Hola mis amigos de YouTube, estamos otra vez en un nuevo video Bueno, hace mucho que no subía otro video así Ya ha pasado bastante tiempo y pues, nada Quería comentarles, pues estoy la verdad muy contento, demasiado contento Ya comenzó el Mundial, estoy muy feliz Hoy día fue el comienzo, hoy día fue la inauguración Hoy día jugó Rusia vs Arabia Saudita Fue un partido, o sea, no esperaba nada de ese partido Y fue un partido bastante bonito por los goles Igual y sí, sí, sí hubo bastante emoción igual La verdad es que Arabia, Rusia, no tanto Pero sí, sí, fue bastante bonito la verdad Pero mañana pues me voy a perder el partido más importante O sea, uno de los partidos más importantes que es el de España-Portugal Me lo voy a perder porque voy a estar viajando Voy a ir a visitar un par de semanas a mi mami Allá donde ella vive y pues voy a estar viajando desde ahora Son cuatro horas de viaje y justo en esas cuatro horas de viaje Pues es el partido, así que pues nada El partido que sí no me voy a perder es el partido de Uruguay-Egipto Que bueno, ya saben que ni Chile ni Ecuador no fueron al Mundial Mis dos selecciones y pues la tercera selección que también siempre casi apoyo Que pues es Italia porque me gusta bastante Pero tampoco fue el Mundial, así que pues De por sí, o sea, ya de por sí tengo que ver el Mundial por TV Y ahora no tengo que ni siquiera apoyar a nadie Y bueno, igual siempre voy a hinchar por los americanos Igual yo creo que los equipos que tienen más posibilidades para mí son Nigeria y Croacia Y pues también Polonia-Japón Yo para mí creo que esos son los equipos que bueno Yo creo que a Homero y a Zeus no les gusta tanto esto No, mentira La verdad es que los equipos que ahorita como que me dan más esperanza son Francia y Colombia O sea, son los equipos como que espero más de ellos Así que, o sea, que van a llegar a tal vez una final No sé, cualquiera de los dos La verdad es que, igual Para mí no es un Mundial tan emocionante Bueno, pues nada Ah, R se regresó O sea, no, regresó nunca se fue Pero siempre estuvo inactivo O sea, estoy inactivo desde hace muchos meses Y pues el día de ayer fue Bueno, el día de ayer ya saben que estoy grabando el video en el día de la inauguración Así que ayer Todos nos reunimos O sea, nos reunimos Zeus, Homero, Spar Daniel Todos los, bueno, casi inactivos Y nos reunimos Así se conectaron todos Y pues hicimos versus con RS Tres versus hicimos Todos los ganamos Y pues ya los estaré trayendo al canal La verdad, versus muy buenos Muy entretenidos Especialmente el de Vic El de Vic estuvo muy, muy entretenido Mucho suspenso Y de ahí el de SMK fue el más divertido Así que pues Nada Ya los estaré subiendo Y también tengo muchos videos que subir De Death by Daylight Que la verdad es un juego que me está encantando Lo estoy jugando bastante Y pues ahí Voy a estar subiendo también Y... no sé Voy a ver Bueno, como me voy de viaje No sé si O sea, si voy a seguir subiendo videos Pero ya no voy a estar Podiendo grabar Las reacciones Ni... Este... PES tampoco Bueno, PES no he subido hace varios días Hemos estado ocupados Pero igual No sé No sé si quieren que de repente Juegue un Ser Leyenda en PES O una Liga Master No lo sé Porque ya jugar así un torneo Solo como que no se da Igual yo creo que el Ser Leyenda Es lo que más Más bonito sería No sé O si no También no sé Si vaya a subir Viernes 13 Como han sacado actualización Y todo Pues no sé A ver si Me rueda mejor En la computadora No sé Nada más eso Espero que les esté yendo súper bien A todos Y espero que este mundial Sea un lindo mundial Yo... Tal vez quería subir Un... Grabar Una reacción Viendo algún partido del mundial Ojalá No sé Si sea posible Igual voy a estar de viaje Varios días Así que Pues no sé Ya... Mis instalaciones No son las mismas Que allá O sea que Bueno no sé Igual tal vez Esta sea la última vez Que me ven en cámara No sé O sea La última vez Dentro de esta semana Y bueno Les mando un fuerte abrazo A todos Espero que les esté yendo Súper bien en todo Y pues nada Ya sabes Dale like Si te gustó el video Suscríbete Si quieres más videos como este Y pues cualquier comentario Cero bienvenido Chao